buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos un especial de fútbol una recopilación de algunos sobrecitos muy activos como este golazo de 1980 tenemos lo último fútbol argentino 2023 tenemos algo del mundial de catar 2022 sudáfrica 2010 champions por aquí copa américa centenario eeuu 2016 supercampeones fifa 18 y de la liga 2004 a ver por dónde podemos empezar a abrir vamos a arrancar lo interesante vamos con este sobre miren la ficha de la liga 2004 esto es de cartas dice colección oficial de trading card la mejor colección contiene cuatro más trading card mundo y cromo y esto es de españa la colección de más calidad y actualidad de el fútbol español 2004 bueno vamos a abrirlo ahí se fue un toque a ver qué tenemos bien tenemos por aquí la 237 delantero dice arnold ronkin miren qué linda cartita bastante rígida por acá seguimos con francisco pavón defensa del real la número 8 para acá hay un especial parece bueno bueno está bastante interesante tenemos del real madrid a pavón a ver vamos a ver esta de acá delantero rieiro medio dice medio rieiro a ver mario rieiro pintos internacional bueno ahí tenemos cartita a ver esta de acá las dos están buenas bueno vamos con esta primero a ver pablo garcía crack 296 miren qué buena está esta carta en especial especial que tiene muy buena crack nos salió un crack acá pablo garcía y vamos con esta dice edición x a ver a ver a ver wow no miren qué buena está edición x espectacular 1994 2004 dice por ahí bueno arrancamos bien arriba con este primer sobre de la liga 2004 tenemos dos especiales y tres cartitas más cinco cartas ahora con algo más actual de la champions que acaba de terminar champions 2022-2023 estos de tops argentina contienen cinco stickers vamos a ver si esto vienen cuatro estrictas y una especial vamos a ver qué nos toca no me acuerdo si la especial está bajo si estaba así que arrancamos 565 ryan nada interesante tengo a 41 a ver acá revick milan 382 furber 650 un poquito mejor ahí ramos y a ver la especial la 531 es de un xavi hernández leyenda uy qué buena que está en una leyenda ganó cuatro champions en el real en el real en el barcelona muy buena de xavi entrenador actual del barça vamos no sé si vamos en este orden podemos ser uno de este lado a ver vamos con fútbol argentino 2023 día profesional a ver que nos toca acá bueno tuvimos mucha suerte vamos a dejar para el último alejo velis de rosario central a ver tenemos alguna más y acá tenemos de news jorge recalde vamos a dar vuelta a este uy tenemos el holograma el escudo de belgrano de córdoba espectacular una doradita a ver esta uy marcos acuña tenemos un campeón mundial campeón del mundo qué grande marquito el huevo y por último 388 tenemos a xavi herías de san lorenzo espectacular buen sobre nos tocó uno de argentina y un holograma espectacular venimos bien vamos por acá fifa 18 a ver fifa 18 sobre si los fútbol esto salió solo en argentina son de cartas vienen de 4 a 6 cartas los que son de andar por el canal las conocen ya tenemos fifa 18 primera bueno silva tenemos una especial acá de silva con 90 puntitos le sigue mané 84 puntos a ver la porte con 84 también bueno sánchez alexis también especial el arsenal y por último tenemos a pachet bueno dos especiales nos salieron en este sobre bastante bien vamos con este super campeones esto es de ultrafigus de los 90 oliver y benji al mundial juvenil contiene cuatro figuritas industria argentina ultrafigus líder en figuritas a ver esto tiene si acá tiene un abre fácil vamos a ver en qué estado se encuentra esto tiene mucho tiempo cerrado este sobre así que puede ser que alguna FIU se pegue como esta en el sobre pero va bien esto es de las primeras cuando benji se enfrenta a oliver están disputando la cancha por aquí tenemos la número 14 donde la benji uy qué linda esta oliver y benji miren qué buena la 95 a ver a ver a ver tenemos la 154 están festejando y por último qué lindo el dúo 169 espectacular figuritas de oliver y benji vamos con este que está un toque despegada ya se despegó del todo que es de la copa américa bicentenario no centenario perdón de eeuu 2016 tenemos 1916 al 2016 contiene cinco figuritas bueno vamos a ver que nos toca acá vamos a ver que nos toca acá ya el sobre se terminó despegar todo bueno primero tenemos a ninibest player vamos a un código obviamente esto ya no es válido después tenemos y esta n es una especial vamos por acá 352 bueno ya al final tenemos que ser uno de los ganadores del torneo tenemos 86 por aquí el escudo de paraguay ojo escudo de paraguay vamos con suerte 35 tenemos estados unidos y josie altidor después upa o y n a ver 83 la o porque es la o y la n bueno habría que ver en el álbum como era esto tenemos a daniel colindres la n y la o tenemos a kevin lefranc bueno lindo sobrecito también venimos con suerte de todos especiales venimos bien vamos a pasar a este sobre de champion league de 2016-2017 de top que vienen con también 5 figuritas traen doble y un especial arrancamos con el la boli 2 y 13 lo tenemos a 2 mediocampistas alan y jamsic a ver esto por aquí tenemos uno de brasil wilhelm y odish nada nada interesante ver acá el ladies ten rey y king tampoco viene raro este sobre si viene malo a ver la especial de benfica tenemos a jonás bueno levantó un poquito ahí con la especial el sobre lo peor citó esto lo vamos a dejar para el último vamos con este catar vamos con catar 20 22 mundial que ganó argentina y a ver que nos toca podría salir me decía acá nos podría salir me decía a ver tenemos a chris me fan tenemos a malen tenemos de túnez a mohamed a ver acá de inglaterra a stones y por último a nada pensé que cuando vi el 19 podía llegar a ser pero no camerún bueno malísimo el sobre de catar vamos con el otro sobre pero de adrenalin de catar a ver si se nota algo más interesante sobre de cartas mundial catar 2022 cuatro cartitas y bueno vamos por el orden vamos de atrás para delante a ver del medio tenemos un contender de australia interesante a ver delantero ojo especial darín fan favorit por acá al medio héroes vegana y por último que tenemos acá ojo a ver un escudito bueno dentro de todo bastante bien nos tocaron dos especiales y ahora qué hacemos vamos con golazo y dejamos para último este de sudáfrica ambos son bastante difíciles hoy de conseguir este sobre todo que es de 1980 una colección argentina de fútbol sobrecito de papel el valor a ver dice precio acá este me parece que es más adelantado está en pesos tengo otros sobres que tienen valor en australes me parece que lo vamos a sumar así lo comparamos vamos a sumar el vídeo el de golazo en australes a ver qué tenemos acá si este es de los 90 o no uy qué lindo tenemos tres figuritas redondas por empezar tenemos la 227 de claypole en el escudo troquelado es un tazito después tenemos de los andes la 223 y por último tenemos de chacarita juniors la 213 escudos de esta colección de golazo vamos a sumar como último sobre el de los 80 que viene el valor en australes en vez de en pesos bueno continuamos con el de sudáfrica 2010 acá tenemos el sobre de golazo pero en australes miren la diferencia si bien tiene un poquito más de color es un toque más grande y se contiene cuatro figuritas y ahí dice precio y está el signo de australes acá está pesos y acá dice el dato del distribuidor este no lo tenía bueno veremos si nos toca algo distinto vamos con sudáfrica 2010 de panini este sobre es de de italia si viene italia bueno sobre italiano vamos a ver que tenemos por acá que nos sale vamos de adelante para atrás tenemos la 14 bueno uno de los estadios medio estadio 523 a sol a ver si mejora esto 345 holanda van der bar 530 meite y por último la 608 es no nos tocó ninguno copado wilson palacios así para terminar vamos con este golazo este si es de 1980 por eso el precio en australes vamos a ver si nos trae redondas o nos traen de las figuritas a ver un poquito todo ojo 4 tenemos 144 deportivo la ferrer miren cómo eran las figuritas de 1980 dibujadas por los equipos chupanqui la 160 y 186 186 chupanqui por aquí a ver dar efecto dice el interior del pie rosa fuerte la parte externa de la pelota cuando más abajo se golpea la pelota más se eleva la número 24 o miren con la camiseta este es el de don gato con la camiseta de river uy que linda son de sanfibus después vamos a dedicar un vídeo exclusivo a golazo y nos tocó la 252 de san martín de tucumán muy lindo a ver qué diferencia tienen con estas si se nota que es mucho más más blanca las de los 90 esta de los 80 y atrás también hay una diferencia bueno estas son más nuevas y éstas tienen por lo menos 10 años menos y bueno hasta acá el especial de fútbol abrimos 12 sobres de distintas colecciones si bien estos se repiten tienen son de distintas generación así que bueno espero que les haya gustado me comentan si conocían algunos de los sobres que tenemos acá si hicieron esta colección y si les gustó que hagamos algo temático nos vemos en el próximo vídeo chau chau gracias 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 Gracias.